hola qué tal amigas y amigos seguidores del canal cómo están sean bienvenidos a un vídeo más de convocatorias en méxico y en este vídeo vamos a compartir la información a detalle sobre la convocatoria que viva la selva la candona en este vídeo voy a brindarte información muy a detalle referente a estas convocatorias quizás no sabías sobre estas convocatorias en este vídeo voy a brindarte todo lo que debes de saber referente a esto así que en breve iniciamos la selva la candona constituye una de las reservas de biodiversidad más importantes de la república mexicana es una fuente de agua natural que además contribuye a capturar el bióxido de carbono permitiendo de esta manera estabilizar el clima y conservar el suelo está ubicada al sureste del país en el estado de chiapas y constituye una de las mayores regiones con diversidad biológica ya que en este espacio habitan y conviven diversas especies contando con un 30 por ciento de especies de mamíferos también el 50 por ciento de aves y un 40 por ciento de las mariposas diurnas que se conocen en toda la región aparte de la selva la candona aporta el 30 por ciento de agua dulce que existe en el país y es considerada un patrimonio natural de la república mexicana por el rico ecosistema que existe en esta gran reserva natural qué especies habitan en la selva la candona gracias a esta selva la república mexicana es considerada como el cuarto país magra diverso pues posee una riqueza de flora y fauna y pudiéndose encontrar entre estas especies animales como el jaguar el tapir pecarí de labios blancos mono araña mono zaraguato águila arpia guacamaya roja y entre sus múltiples floras destacan el cedro rojo que puede alcanzar hasta 35 metros de alto y dimensiones de diámetros mayores a 1.5 metros y sirven de alimento para las especies como las iguanas así como las semillas son el alimento de diversas especies de aves y la ceiba en este es un árbol que fue considerado sagrado por los mayas puede llegar a alcanzar alturas de hasta 70 metros con profundas raíces en qué consiste la convocatoria que viva la selva la candona esta convocatoria consiste en un concurso de dibujo el cual se dirige especialmente a los niños y se busca a través de esta expresión artística mostrar los riesgos a los que se enfrentan la selva la candona la cual es un área natural protegida que proporciona beneficios se busca que los niños establezcan un vínculo y hacer de ellos embajadores en sus entornos entre sus familias y comunidad para que estos aprendan acerca de la especie de la flora y fauna que existen una reserva natural tan emblemática para el país el objetivo es crear un brazo de valor social ambiental a través de la generación de conciencia de la importancia que se tiene no solo en la república mexicana sino a nivel mundial de preservar cada uno de los pulmones vegetales que aún queda en el planeta quien realiza la convocatoria que viva la selva la candona esta es una iniciativa que en la que participa el grupo salinas a través de la fundación azteca es un trabajo que cuenta con el apoyo del gobierno del estado de chiapas en la que se busca que la sociedad se sensibilice acerca de la importante que es conservar esta gran reserva natural a quien está dirigida la convocatoria que viva la selva la candona esta convocatoria está dirigida especialmente a todos los niños de la república mexicana que deseen participar en esta actividad artística presentando un dibujo y los cuales se ubicen entre edades de 8 a 15 años cuál es el premio que ofrece la convocatoria el concurso que viva en la selva la candona busca un ganador por cada estado de la república en total serían 32 ganadores los cuales tienen como promedio la visita de la estación chajul la cual se encuentra ubicada en pleno corazón de la selva la candona esta hará una compañía de expertos guías y biólogos durante seis días que les permitirá a los menores contar con una experiencia educativa ecológica además de divertida este viaje los compromete a ser embajadores de la selva la candona y este compromiso va más allá ya que al regresar a sus ciudades de origen deben compartir en escuelas y grupos de amigos todo el conocimiento aprendido sobre el respeto amor y cuidado que se debe tener hacia esta reserva natural actualmente este concurso ha permitido que más de 600 niños hayan visitado esta experiencia y en cuanto al viaje los ganadores pueden hacerlo de manera individual un grupo con los demás seleccionados todo depende de lo que quede establecido en la convocatoria cada cuando se realiza la convocatoria que viva la selva la candona esta es una convocatoria que se realiza de manera anual en la que reciben miles de dibujos y se presentan a un ganador por cada estado de la república los cuales logran obtener de primera mano la experiencia de viajar a las reservas de la biosfera de montes azules azules durante seis días cuáles son requisitos los requisitos que se exigen dentro de esta convocatoria son bastante generales y consisten en los siguientes los niños participantes deben ubicarse entre las edades de 8 a 15 años deben ser niños que se encuentren dentro de la república mexicana y que posean habilidades artísticas en lo que respecta al dibujo y ahora aquí hay algo muy importante queridos amigos aparte de la información quiero comentarles que aquí en esta página pueden encontrar este botoncito que estoy seleccionando miren a ustedes al dar clic aquí como verán dice convocatoria consultar la convocatoria y si dan clic en esta parte va a llevarlos a lo que viene siendo la página oficial que viva la selva la candona acciones por la selva la candona convocatoria 17 concurso de la dibujo que viva la selva la candona próximamente así que esta convocatoria aún está por verse la que viene siendo la nueva 17 quiero muestro esto para que ustedes vean que la información que comparto es completamente verdadera aquí mismo pueden consultar la convocatoria si ustedes están interesados en esto pues ya pueden investigar más a fondo en este vídeo les estoy brindando todos los requerimientos y la información de lo que conlleva esta convocatoria muy bien seguimos cuáles son los pasos para participar de la convocatoria que lleva la selva la candona todos aquellos niños que se deben participar de este concurso deben realizar un dibujo o pintura de la selva la candona estos deben ir en una hoja de tamaño carta la técnica es libre es decir pueden utilizar cualquier siempre sea una idea original los dibujos pueden ser a lápiz acuarela o tinta estos deben ir acompañados de una reflexión que sería un escrito no mayor a una cuartilla en donde explica la importancia de la conservación de la selva la candona y lo que representa el dibujo cada uno de los dibujos debe ir acompañado de la información personal es decir los datos del participante es por ello que se debe imprimir el formato establecido dentro de la selva la como de la selva dentro de la convocatoria y llenarlo con cada uno de los datos que allí se exijan una vez el participante tenga en sus manos el dibujo el escrito y los formatos deben ingresar todo en un sobre y enviarlo al concurso los cuales pueden hacerse de la siguiente manera a través del aparato apartado postal que se da a conocer dentro de la convocatoria llevando el sobre a las tiendas electras de todo el país ubicando a tv azteca en su localidad y haciendo entrega del sobre una vez cerrada la convocatoria se procederá a elegir a los ganadores para ellos se reúne un jurado en el cual se encargará de revisar cada dibujo y asegurarse de que no existe plagio alguno es importante recordar que los participantes se den el derecho derivado de sus dibujos y de sus escritos a la fundación azteca una vez hayan entregado los sobres para el concurso y bien aquí tenemos otro botón que nos dice plataforma se le va la candona damos clic aquí y los redirigirá a lo que viene siendo esta página que viva en la selva la candona como estamos viendo ahí se alcanza a percibir un niño para atrás alcanzan a percibir personas así que queridos amigos esta es la página oficial y de esta manera finalizamos el vídeo estoy seguro que a muchos de ustedes les va a ser de mucha utilidad esto si no lo sabían pues ahora ya tienen toda la información completa estos convocatorias méxico hasta pronto